Así lucía el pasaje Olaya antes del inicio de la pandemia. Turistas se deleitaban con nuestra gastronomía en uno de los pasajes más históricos de la capital. Hoy pese a la reactivación económica, son pocos los restaurantes que han resistido al embate de la cuarentena. 12 y 20 del mediodía hora de almuerzo. En momentos no pandémicos el pasaje Olaya estaba lleno de comensales. Y esos restaurantes históricos estaban totalmente llenos. Pero miren cómo nos encontramos ahora. Con mesas totalmente vacías, personajes y trabajadores que ya no se dan abasto para llamar a clientes. Incluso están atendiendo día de libre, pero incluso con puertas cerradas. Esa es la crisis económica que atraviesa en este momento los negocios alrededor del centro histórico. Antes vendíamos bien, no teníamos que jalar a la gente. Ahora tenemos que jalar, pues ¿qué vamos a hacer? Es así. ¿Cómo comemos? ¿Dónde vivimos? Tenemos familia. Daniel Rodríguez dejó de ser mesero en el restaurante Cordon Bleu. Ahora ha tenido que ser jalador para llamar a los clientes. Pues de los 150 platillos que vendían en el restaurante, hoy solo logran preparar 30. ¿Cuánto ha visto afectado la reducción? Claro, mucho, mucho, mucho. Están pagando el mínimo nomás ahora, saldo mínimo. No hay comisiones por... Ya no hay comisión, no hay nada. Luis Rodríguez y Roberta Mamani son esposos, tienen 58 y 60 años, son población vulnerable. Deberían estar en casa, pero la crisis los ha obligado a trabajar como meseros. De no repuntar sus ingresos a fin de mes, podrían quebrar el negocio que durante 19 años les costó levantar. Han reactivado a los bancos, a los grandes empresarios, pero a las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, dan los bonos, llegan a los que, no sé a quiénes llegan los bonos. Y si a nosotros no nos dan, nosotros caemos. Y esa es la galería El Virreiro, donde crian los novios y novias para comprarse sus mejores trajes para la boda y lucen de esta manera, totalmente cerradas. Pues los alquileres que superan los 2.000 dólares mensuales ya no pueden ser pagados. En lo que va de agosto, este empresario logró vender cuatro ternos. Teme a fin de mes no cubrir el alquiler de su local, pues sin ventas hay días que ni para el pasaje tiene para volver a casa. ¿Hay días en que usted no vende ni siquiera una corbata? No, no hay días en que no se vende, pues nada, pues. Hay una semana que a veces te vas en blanco, pues. ¿Hoy, por ejemplo, ya siendo el mediodía? Nada todavía. ¿Nada? Nada, nada. Desde hace cinco años, Raida de la Cruz tenía un negocio de artesanía en el centro de Lima, pero hace cinco meses tuvo que cerrarlo porque no podía pagar el alquiler. Sus principales clientes eran los turistas y hoy con cierre de fronteras es imposible reactivarse. ¿Ha perdido todo? Sí, pues hasta el local creo que vamos a perder, porque ¿cómo pagamos si no trabajamos? ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Qué se está dedicando? Estoy vendiendo otras cosas. ¿Cómo qué? Bueno, queso. Otro de los puntos fijos para darse un antojito gastronómico es Pizza Palace, el restaurante que ha tenido que subir en 50 céntimos la promoción de una tajada de pizza, más su bebida, pues de 250 porciones que vendían antes de la cuarentena, hoy llega solo a 100. ¿Qué no sé con los próximos meses, si no se resuelve esto, ¿puede usted quebrar? Sí, claro. Si cierran de nuevo una cuarentena total, fácilmente podríamos quebrar. Los empresarios aseguran que hasta el momento ni el gobierno central ni el municipio de Lima les han propuesto alternativas para la reactivación económica de los negocios del centro histórico, que agonizan día a día en un país sumergido en una recesión económica sin precedentes en la historia del Perú.